Varias son las reacciones tras el arresto que, según expertos, enturbió el panorama político de Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, dijo que la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, ha provocado una fuerte alarma por la forma en que se llevó a cabo. Pero además, Insulza reiteró su llamado para que se detengan los hechos que aseguró conducen a una espiral de polarización que envuelve a la sociedad venezolana y que hace imposible la búsqueda de acuerdos con la voluntad de todos los sectores. Para los expertos, la medida contra el alcalde metropolitano, el segundo dirigente opositor apresado en un año, reduce las posibilidades de que se abran canales de consenso entre el gobierno y la oposición y presagia tiempos de mayor tensión. Esta preocupación la comparte también la secretaria estadounidense del Departamento de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, quien a través de su cuenta de Twitter así se refirió a la captura del alcalde mayor de Caracas. Estamos profundamente preocupados por lo que parece ser una escalada de intimidación de oposición de parte del gobierno de Venezuela. Hemos instado sistemáticamente al gobierno de Venezuela a liberar a los que han sido injustamente encarcelados y a mejorar el respeto a los derechos humanos. La única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través de diálogo entre venezolanos, no intentando silenciar críticas. Y siempre en Estados Unidos el expresidente de ese país, Bill Clinton, envió también un mensaje a través de su cuenta de Twitter tras la detención de Ledesma para pedir la liberación inmediata de Leopoldo López y de otros presos políticos en Venezuela. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, abogó este viernes por el debido proceso para los líderes opositores al gobierno venezolano que actualmente se encuentran detenidos. Nos preocupan, por supuesto, los últimos acontecimientos. Hemos manifestado en privado y en público nuestro deseo de que a los opositores se les respeten sus derechos. Inclusive hemos pedido la libertad de Leopoldo López. En el caso del alcalde Antonio Ledesma, también esperamos que cuente con todas las garantías para un debido proceso. Ledesma, de 59 años de edad, fue detenido este jueves en su oficina en el este de la capital y hasta el momento se desconoce el paradero y los cargos que podría enfrentar el dirigente.